La idea de tiempo, que ahora veremos en Ortega, es importantísima para Heidegger y para nosotros. La única dimensión esencial para que el hombre que no es, llegue a ser el que de verdad es, el que todo no es, no he dicho una cosa. Noten bien que si pintamos otra vez la figura de antes, este yo que no soy, este yo de ahora, y que camina al yo, digo, el yo que soy hoy, y camina al yo que no soy, hay una pregunta que hacer, vamos a ver, este yo, que es el mío de ahora, dice, yo no soy yo. Y sin saber cómo seré, pasado mañana me estoy diciendo, quiero caminar a ser un yo que todavía no soy. Me pregunto, ¿quién es más yo? El yo que no soy, que no soy ahora, el que me falta, o el yo que quiero llegar a ser pero que tampoco soy. Por tanto, ¿dónde está mi yo de verdad? ¿En lo que estoy siendo o en lo que todavía no soy? Está claro que la distancia, lo que me alegra, es el todavía no. Not yet, todavía no, eso es fundamental, todavía no. No, no, todavía no. Luego, es más mío lo que no soy que lo que estoy siendo, fíjense. Luego, el hombre es un ser muy curioso, siempre tiene más futuro que pasado. Qué conclusión, ¿verdad? Y el hombre de 90 años también. Y de hecho, esto es la cercanía del ser. El cristianismo nos había dicho, ya hacía mucho tiempo, que un hombre que tiene un pasado de 90 años desastroso, en un minuto lo puede arreglar. ¡Hala! No hay que decir que aquí el tiempo se multiplica por sí mismo, o se hace exponencial. En un instante, puedes hacer lo que no hiciste en 90 años. Ahora vamos a verlo. El tiempo, por tanto, es esencial. Como es más mío lo que aspiro a ser que lo que estoy siendo, como yo estoy más en este que no soy que en este que estoy siendo, fíjense. Qué humildad y qué ironía, ¿verdad? Pero qué maravilla del hombre. Como yo estoy más, por tanto, en el futuro que en el pasado, como el no-tiet me define todavía, entonces saco la conclusión y digo, está claro entonces que esta dimensión que se llama la historia, el tiempo que corre, el tiempo fluyente, esta dimensión es la dimensión mía. ¿Cómo el hombre que no es pasa a ser el hombre que es? La dimensión esencial es el tiempo. Con unos ejemplos se entiende muy bien. Supón que te dicen, has de ser médico, y te ponen los mejores profesores del mundo, y las mejores bibliotecas del mundo aquí dentro, a disposición, y te dicen, has de ser médico. No hablo del examen, ¿eh? Se puede aprobar un examen sin saber. Estas son, otra vez, las dos patas del hombre que no es hombre. Se puede hacer, no, hablamos en serio. Tú has de ser médico. Tienes aquí todos los profesores, los mejores del mundo, más la biblioteca médica mejor del mundo. Para ser médico, con todo esto que tienes aquí, te damos cinco minutos. ¿Será médico este señor? Jamás. ¿Qué le falta? Tiene todo menos tiempo. Ya basta. No será nunca médico. En cinco minutos no se puede ser médico. O otro ejemplo. A ti te dicen, hemos calculado que un hombre normal de tu categoría y con tu estómago, pues se come cuatro mil kilos de pan en su vida. Elos aquí, te los comes ahora mismo. Revienta. Ha terminado. El pan se lo iba a comer en ochenta años, y además, encima, pasando mucho gusto. Comprimes el pan de ochenta años en dos minutos y se lo metes, lo estallas. No falta más que tiempo. ¿Cómo comeré yo cuatro mil kilos de pan en ochenta años? ¿Y cómo no los comeré en cinco minutos? Aquí se ve clara la importancia del tiempo. El tiempo es para el hombre su dimensión. Por esto decía Heidegger, como un santo padre, que habrá que pensar del hombre que pierde el tiempo. Esto. Que este hombre que pierde el tiempo, que es esto, nunca llegará aquí. Y se morirá sin ser sí mismo. Puede sonar la campanilla del juicio final antes de que el hombre llegue al juicio final. Sí, sí. Ya lo creo que sí. El hombre se puede morir antes de llegar a ser, naturalmente. Esto ya lo veremos luego. Ahora pasamos a esta idea, que es la que Ortega pasó al castellar de una forma magistral, y que, como sabéis, se ha usado mil veces en el extranjero incluso, quizás más que en España. El ser es trascendental. De él no sabemos nada. Pero del hombre sabemos una cosa, que es un ser, pero un ser disminuido. Un ser encogido, apretado, en el tiempo y en el espacio. Este es el ser del hombre. Este da, en alemán, que significa un lugar en donde y un tiempo cuando, da, ich bin da, significa ya estoy aquí. Bueno, pues, este da, forma parte del ser del hombre. El ser total no sabemos nada. Pero un ser reducido, embotellado en el tiempo y el espacio, es el ser del hombre. Digamos, por tanto, que existir es ser, pero encogido, apretado, entre el tiempo y el espacio. Esto es importante entenderlo. Si a mí me quitan tiempo y espacio, me quitan el ser, porque mi ser es ser en el tiempo. No ser en el tiempo, ¿no? Con guiones, muy alemán, ¿verdad? Ser en el tiempo. Pero cualquier parte que quites de estas, me quitas el da. Pues entonces, ¿qué diría? Dios, Dios es el ser, si así queremos hablar, nosotros. Le quitas el sein, no queda más que lugar, no sería nada. O sea, yo soy da sein. Ser en el tiempo. Ya lo he explicado, ser en el tiempo. Yo soy en el tiempo. Sin el tiempo no puedo llegar a ser. Ortega lo decía así. Digo que esto es magistral y hay que aprenderlo. Yo, ahora me lo explico, yo soy yo más la circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia. Lo que hay que añadir es que aquí Ortega no terminó la frase. Los españoles, como son muy comprimidos, todos sabemos la expresión. Yo soy yo y mi circunstancia. Pero es que hay coma después de circunstancia. En el texto orteguiano. Y dice, y si no, me pierdo. O sea, que yo soy yo y mi circunstancia. Y si yo no soy yo y mi circunstancia, no soy nada, me he perdido. Como agua en la arena, no soy nadie. El hombre que no es yo y circunstancia no es nadie. Esto por un lado. Así que la expresión es tan esencial para Ortega que, la expresión que conocemos, yo soy yo y mi circunstancia, dice además, que esta circunstancia entra en el yo de tal manera, como diré ahora para terminar, que si esto no es así, yo no tengo posibilidad de ser nada. ¿Vale? Luego el hombre que dice, yo soy yo, sin circunstancia, yo soy yo. Ese no es nadie. Lo habíamos dicho antes. ¿Ven por dónde? Se le puede sacar, ya verán las vueltas que le voy a dar ahora a Ortega. Uy, se le puede sacar todo el juego que se quiera y no termina jamás. Esta es una expresión de las felices que tiene la filosofía mundial. De las felices. Claro que se acerca mucho a Dasein, pero incluso los alemanes hoy explican la filosofía heideggeriana con el yo y circunstancia de Ortega. Ahora, volvamos pues al tema. Aquel hombre que dijera, no, yo no soy circunstancia, yo soy yo, es de parte de que yo soy yo. ¿Verdad? Ya lo hemos dicho antes. ¿Y qué le pasaría al hombre que dijera, yo soy yo, mirándose su ombligo, dijera, yo soy yo? Ortega dice, que se pierde, no es hombre. O sea, no todo lo que anda sobre dos patas es hombre. Dicho en español. Claro. Esto por un lado. Pero ahora vamos a más todavía. El yo lo he puesto con mayúscula. El yo que pienso se nota que aquí está el futuro, como está invertida la fórmula en la expresión de Ortega, cuando yo digo yo soy yo en mi circunstancia, este yo es el yo definitivo, mi fotografía final. El yo que espero ser, que antes hemos puesto al terminal este, el yo que espero ser, el que me define, mi verdadero yo, es el yo que soy, el que hablo, de donde he partido, más la circunstancia. Por tanto, yo voy, ¿quién soy? Pues pónganlo ustedes al revés. El yo que ahora habla es igual al yo mayor menos la circunstancia. La primera vuelta que se le voy a dar, matemática. Entonces, aquí la fórmula se ha transformado, pero es clarísima. Entonces, ¿yo quién soy? El yo que espero ser, pero quitándole el tiempo que me separa del yo que soy al que pienso ser. Míralo, ya ha salido. Es tan fácil de recordar y difícil de entender a veces. Volvamos pues a la idea. Hemos invertido la proposición de Ortega. Yo, el yo que estoy construyendo, el yo tarea de mí, que no soy todavía, es el yo que estoy siendo, que por un lado ya es tarea sida. Sida, cuidado, no es ex, sino sida. Sida el verbo ser, que habremos de usar muchas veces unamunianamente. Este yo, si tú tienes 30 años, hace 20 años, ¿qué era? Este, claro, una parte de este, vamos a ver. ¿Está claro? El yo que ahora soy era futuro hace 20 años. Por tanto, el yo de hace 20 años era más pequeño que el yo de hoy, y el yo de hoy era una parte del yo mayúsculo o una punta del yo mayúsculo al cual camino. Pero dejémoslo. Ahora prescindimos de que en este yo confluyen mil hombrecitos que empezaron a caminar y que hoy están aquí a mi edad cuando hablo. Digo, el yo que estoy esperando, que pienso ser y que construyo como tarea de mí mismo, es el yo que soy más el tiempo que me falta por vivir, el futuro. Puesto al revés, ¿se entiende? Y se pregunta, entonces, vamos a ver, digamos lo más claro. El yo futuro es el yo presente más el tiempo que hay entre los dos, sí. Y entonces el yo presente, ¿quién es? Pues el yo presente que os está hablando es el yo que seré, pero restándole la circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que me falta? ¿Cuál es la diferencia entre el yo y el yo mayúsculo? La circunstancia. Menos circunstancia. La diferencia entre los dos yo, ¿ven cómo el tiempo es esencial? ¿Cuál es la diferencia entre el yo que estoy siendo y el yo que he de ser? El tiempo. La circunstancia, la diferencia. Claro. Si se quiere poner, pues, en derecho, pondríamos la C, la circunstancia, es igual al yo menos el yo. Bueno, esta es la diferencia entre los dos yo, es la circunstancia. Otra vuelta que le hemos dado, pero saquémosle a la consecuencia. Esto quiere decir que este yo, el pequeño, nunca será el yo grande si le quitamos la circunstancia. Evidentemente. Por eso el tiempo es esencial. Y por esto la gran obra de Heidegger se titula así, Ser y Tiempo. Ser y Tiempo. Ser y Tiempo es el hombre. Ser no sabemos qué es, pero Ser y Tiempo sí que sabemos qué es el existir. Existir es ser en el tiempo, Ser y Tiempo. Ya otra consecuencia, y vamos a las últimas consecuencias que son más positivas, que todo esto es un sistema de pensar que una vez que has entrado dentro te ayuda mucho a pensar. Seguimos con Ortega, pues. El hombre se pierde si no acepta esta fórmula. Yo me pierdo si no acepto esto. Si lo acepto, resulta que yo estoy siendo alguien que no es definitivo, que solamente será definitivo cuando haya ingresado toda la circunstancia. Luego, lo que me diferencia entre el yo que soy y el yo que quiero ser es el tiempo que me falta. Si desecho este tiempo y lo pierdo, nunca el yo que estoy siendo será el yo que quiero ser. Pero es que resulta que el yo que quiero ser es mucho más mío que el yo que estoy siendo. Por tanto, yo realmente me pierdo si no logro el yo que estoy siendo. Lo del hombre que no hace la opción de hacer tarea de su vida, tarea de sí mismo, o de ser el mismo tarea de sí mismo, en lugar de la construcción, no se puede hacer. Ahora vamos a la pregunta. ¿Y qué significa la C en Ortega? Circunstancia. Uy, pero circunstancia, ¿qué es? Es la última consecuencia, la más hermosa. Cosa que esto lo sabemos, pero todavía no se practica. Al día que esto se practique, el mundo ha cambiado. Pero vamos a hablar también del significado del mundo para el hombre en otra ocasión. Hoy solamente lo indicamos como final de la reflexión que hacemos esta tarde.